En esta área vamos a colocar la parte de proceso de la fase 2 de la planta de gas de Cupiagua. Este proyecto está estimado que pueda estar iniciando su etapa ya productiva, que estemos nosotros iniciando producción en junio del 2019. Su inversión está estimada en unos 127 millones de dólares y estaríamos hoy estimando unos 260 personas de mano de obra durante el desarrollo y construcción del proyecto.